El gobierno que lo hace mejor inauguró pavimentación urbana en el municipio de Gamarra, sur del Cesar. Este tramo de pavimento es muy importante, aquí unimos esfuerzos económicos, tanto el gobierno del Cesar como el municipio de Gamarra, donde el departamento aportó mil millones de pesos, el municipio aportó alrededor de un poco más de 400 millones de pesos, y con esto se van a beneficiar estos tres barrios de la cabecera municipal, como son los barrios San José, San Martín y El Carmen. Obviamente la gente es muy contenta de este sector por esta obra tan importante que logramos gestionar ante el gobierno del Cesar, y hoy pues es una realidad, hoy es la inauguración, hoy ya ponemos para que la gente se pueda beneficiar, esto nos va a permitir una mayor movilidad en nuestra cabecera, una alternativa a no depender únicamente de la calle principal, y esto es muy importante para nosotros. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. 9, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Gracias!